Seguimos construyendo en esta semana tan especial la memoria colectiva a 20 años de la inundación del Salado en el 2003. Y en ese marco hubo varios que se pusieron al hombro la ayuda, que canalizaron la solidaridad y que se instalaron en las escuelas que funcionaron como centros de evacuados. Y vamos a tomar contacto con María Belgrady, que era docente en ese momento de la Escuela Paz, hoy jubilada. ¿Cómo te va María? Buen día. Hola Cicela, buenas tardes. Bueno, contame, ¿qué recordás de esas primeras horas, ni bien comenzó a avanzar el Salado aquel 29 de abril? Mirá, eran unos días parecidos a esto, porque había mucha humedad y llovinaba. Y alrededor de la madrugada nos empezaron a convocar, porque empezaba a llegar gente a la escuela buscando refugio. Es así que, bueno, sí, fuimos a la escuela, los directivos abrieron las escuelas, y empezó a llegar gente, pero de todas partes, familias enteras. En principio, nosotros nos pusimos a, no sé, a las aulas se convirtieron en dormitorios. Y nosotros nos pusimos a la escuela, quienes hacían el desayuno, quienes hacían el almuerzo, quienes hacían la merienda y la cena. Esto duró unos cuantos días, hasta que el ejército se hizo cargo de la comida. Pero, lo que fue el desayuno, yo me había anotado con compañeras en ese entonces, para el desayuno. Nosotros preparábamos el desayuno en unas ollas inmensas, pero llegamos a tener más de 300 personas en las escuelas. Ahora, la solidaridad de los santafesinos fue impagable. O sea, en mi memoria tengo, se me representa en este momento, llegaban cajas con calzados para niños, ropa. Los vecinos acercaban paquetes de hierba, lo que tuvieran, para paliar ese momento, ¿no? María, y hay que decir otra cosa. Mientras vos estabas preparando el desayuno y ayudando a estas familias que llegaron a tu escuela, a la escuela PASO, vos tenías una situación familiar muy similar, o peor. Sí, es verdad. Mi hermana vive, porque vive, en Crespo en 3.900. Ella, mi hijo, tengo un hijo que hoy va a cumplir 45 años, pero 20 años atrás tenía 25. Y mi hermana tiene cuatro hijos, dos varones, que fueron los que ayudaron, porque mi hijo, que hoy es ingeniero civil, él decía, no, no va a llegar, no va a llegar la cota, y miraba el mapa de la cota de agua, hasta donde llegaba y él decía, no, no, no. Y bueno, y al final pudieron subir a la planta alta lo que pudieron, pero mi hermana, todo lo que era de la planta baja, perdió todo, todo, todo. Y tuvo que salir en una barcaza que pasaba, y los chicos le hicieron, mi hijo sacó, porque habían subido herramientas, mi hijo sacó un balcón y lo usó de escalera, mi hermana. Y por ahí se bajó y prácticamente se tiró la barcaza. O sea que fue algo muy difícil, muy difícil que no lo quisiera vivir, que nadie, nadie más volviese a vivir esos momentos. Y además, María, cuando llegaban las familias, que llegaban con lo puesto, el bolsito de lo que podían sacar, porque la mayoría fue sorprendida por el agua, y además estaban desorientados, porque nadie sabía dónde estábamos, qué estaba pasando, dónde estaban los otros familiares. Fueron horas muy críticas. Exactamente, porque después tenían que reencontrarse. Nosotros habíamos ido a, en ese entonces, con mi marido, a ayudar a mi hermana a salir. Y el lanchón los traía hasta Suipacha y Avenida Freire. Ahí los dejaba. Había gente que venía descompuesta, porque era tanto el dolor, el susto. O sea, te vuelvo a repetir, Gisela. Fueron momentos, en la escuela, por ejemplo, en la puerta teníamos caballos parados enfrente. Lo recuerdo. Lo recuerdo. La gente, no había baño que alcanzase. Recién pusieron baños, los baños químicos, pero no sé, a los dos o tres días. Después, nosotros tratábamos que hubiese un control de la gente que salía y la gente que entraba, porque así, perdón, hubo muchos abusos. Entonces, teníamos que tener un control de la gente que entraba y la gente que salía. Pero te vuelvo a repetir, la gente llegó con perros, loros, y había gente que se adaptaba y gente que no se adaptaba. Y si me están escuchando mis compañeras o quién era mi directiva en ese momento, se acordarán todo lo que hemos vivido. Después hubo gente que no se quería ir de la escuela. Tuvimos que hacer reuniones. Gente que, no sé, que quería aprovecharse de la situación también, porque no quería abandonar la escuela, claro. Hacía de cuenta que estaban de fiesta ahí en San Martín al 3.400 y no querían abandonar la escuela. Y la escuela tenía que, después de un tiempo, seguir trabajando. Tal cual. Bueno, eso pasó en la mayoría de los establecimientos educativos hasta que, bueno, logró normalizarse. También tenía que ver con esta situación de caos que hubo en los primeros días. María, te queremos agradecer mucho el testimonio. En nombre tuyo, agradecer a cada una de las docentes, directivos, porteros, hoy asistentes escolares, que se pusieron al hombro la realidad de los santafesinos en ese momento y, sin dudarlos, atendieron esa llamada de teléfono y se fueron a abrir las escuelas. Así que te mando un beso enorme. Gracias de corazón. Y gracias por estar siempre del otro lado. Un beso grande. Igual a vos, Isse, y al equipo. Muy amable. María Belgrady, ex docente de la Escuela JJ Paso. Una de las tantas escuelas que en aquel abril de 2023 funcionó como centro de evacuados.